¿Está en contra de las madres solteras? ¡No! ¡Sí! 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 Si hubierais visto el debate, hubierais visto el debate, hubierais lo tiró cualquier mierda, lo tiró cualquier mierda a las madres, a las madres solteras. ¡No, tampoco tenemos derecho a ver y yo soy solteras! ¡Viejos hueones! ¡Fue hecho culiao! ¡Mírate, negro culiao, facho! ¡Está agradable, está agradable! ¡Parecí mamabuche, qué facha, hueón! ¡Mírate la facha!